A esta hora inicia la actividad presidencial del miércoles productivo con el dignatario venezolano. Presidente, feliz tarde, ¿cómo está? Bueno, feliz tarde a toda Venezuela. Una tarde nublada, pronóstico de lluvia. Aunque dice Jorge Márquez que Inamec dice que no va a llover a esta hora. Bueno, mi saludo, hoy miércoles 11 de noviembre, miércoles productivo. Estamos a la semana con fuerza, pues. Estaba viendo los reportes allí, los llamados. Me sumo al llamado del poder electoral venezolano para que el pueblo de Venezuela, los ciudadanos, las ciudadanas de Venezuela, participen el próximo domingo, 15 de noviembre, en el segundo y último simulacro antes de las elecciones del próximo domingo 6 de diciembre. Se acerca el 6 de diciembre en paz, estabilidad. Una campaña electoral, bueno, adaptada a los 7 días de flexibilización cuando toca y a los 7 días de cuarentena radical, voluntaria, consciente cuando toca, ¿no? Próximo domingo, bueno, el CNE, el Plan República, van a desplegar toda su capacidad logística y yo invito a todos los venezolanos y venezolanas que se acerquen a los centros electorales que va a abrir el CNE para que conozcan la muy moderna tecnología, la más avanzada del mundo, la más segura del mundo para hacer elecciones. Venezuela da los resultados certificados el mismo día de las elecciones. No quiero compararnos con Estados Unidos. En Estados Unidos ya están hablando, no sé si ustedes vieron las noticias, yo las veo. Están hablando de que en los estados fundamentales donde está la disputa electoral, Wisconsin, Michigan, Georgia, Pennsylvania, Arizona, Nevada, entre otros, los resultados definitivos los van a dar entre el 23 de noviembre al 10 de diciembre. Y luego viene un periodo de cuestionamiento electoral, de recursos electorales. Imagínense ustedes que aquí pasaran las elecciones y una semana después, 10 días, 15, 20 días después, es que se dieran los resultados, que dijeran desde la OEA, que dijeran desde Estados Unidos, que dijeran nuestros queridos y apreciados amigos de la Unión Europea. No, 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 eso aquí no va a pasar, no ha pasado ni pasará. En Venezuela, simulacro electoral, el próximo domingo 15 de noviembre, Venezuela es el único país que hace simulacros electorales para que se aceite la maquinaria tecnológica, para que se despliegue el plan de seguridad, el plan república, para que el público vaya a conocer el sistema electoral, para que el público se familiarice con el sistema electoral. Estaba viendo estas noticias, me pareció importante comentar y llamo a toda la población venezolana a incorporarse a el simulacro electoral del próximo domingo 15 de noviembre, preparándonos para la gran fiesta electoral, la elección de la nueva Asamblea Nacional de acuerdo a la Constitución, preparándonos. Bueno, vamos directo hoy, día de trabajo, miércoles productivo. Castro Soteldo, me acompaña aquí el ministro de Agricultura y Tierras, Castro Soteldo, también me acompaña el joven ministro Juan Laya, ministro de Pesca, Acuicultura. Y vámonos directo al Guarico. Guarico, 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 Guarico. Allá vamos nosotros a proceder a inaugurar una planta para el procesamiento de arroz, la planta Batalla de Carabobo. Adelante, gobernador. Gracias, presidente. Presidente, mi saludo desde Calabozo, la tierra de los arrozales, aquí en el estado Guarico. Como usted lo ha dicho, en esta jornada productiva de este miércoles para inaugurar esta planta procesadora Batalla de Carabobo. Presidente, nos encontramos aquí en la Unión Cívico-Militar, nuestro general de división, Serrano Duque. Así mismo, como productores, empresarios y nuestro alcalde Francisco Grateror. Esta planta, presidente, hoy la estamos inaugurando nueva, en una alianza de capital mixto entre el sector público, que en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Tierra, a través de la puesta en funcionamiento, como hace unos meses lo hicimos de estos hilos, y el sector privado. Pusimos el galpón, los hilos, y el sector privado está colocando, al cual hoy estamos inaugurando esta planta que lleva el nombre Batalla de Carabobo, presidente. Esta planta tiene una capacidad de 48 toneladas día, está nueva, y va a producir al mes 1.440.000 kilos de arroz. Es una planta que hoy vamos a producir durante todo, por ejemplo, un mes para atender 53.000 familias, punto y círculo. Es decir, que con la producción de este arroz en esta planta, podemos llevar el alimento tranquilo al municipio Miranda, que es el municipio de mayor población. Yo quiero, presidente, que en el marco estratégico que venimos haciendo en la inauguración de nuevas plantas, a pesar de todas las complejidades, como usted lo ha dicho, a pesar de toda esta campaña agresiva en nuestro país, hoy productores, empresarios y poder público, unidos como gobierno para asumir el compromiso de seguir produciendo. Como por ejemplo, esta planta. Yo quiero, presidente, que el gerente, Ricardo Romero, gerente de producción de esta planta, nos explique cómo ha sido el funcionamiento. Ricardo. Muchas gracias, ciudadano gobernador. Un saludo revolucionario y socialista, señor presidente, en nombre de los 58 trabajadores que hacen vida en la planta procesadora Batalla de Carabobos. Esta planta que, a pesar de las adversidades y teniendo en cuenta los mecanismos de bioseguridad, estamos inaugurando para apalancar el proceso productivo y en materia alimenticia para el beneficio del pueblo guariqueño, señor. Tenemos esta planta que es parte del complejo productivo de aquí de los siglos PNS, donde los agricultores arriman su siembra para el acondicionamiento y almacenamiento del arroz, que va a ser la materia prima con la que vamos a producir el producto terminado en esta planta. Ciudadanos, presidente. Sí, presidente, gracias, Ricardo. Que este complemento de todo el conjunto productivo que nos decía Ricardo, incluye todo lo que es el procesamiento. ¿Por qué? Porque la materia prima viene de los productores. Nosotros, informarle, presidente, a todo el país, que actualmente ya tenemos 46 millones de kilos de arroz paddy. Parte de esa producción viene a esta planta y a todas las plantas procesadoras del municipio Miranda. Esta producción es parte de las 22 mil hectáreas que se cosecharon. Ya llevamos cerca de 12 mil hectáreas cosechadas. De tal manera que ha sido un gran esfuerzo, cumpliendo sus instrucciones, en unidad de equipo. Saludo a nuestro ministro Castro Sotelo, que le ha puesto un mundo en el marco estratégico de la unión para la siembra y cumpliendo todas sus instrucciones, presidente. Bueno, aquí me encuentro como parte también de trabajadores y trabajadoras. Yo quiero, bueno, presidente, devolverle el pase. Adelante. Pura semilla nacional, semilla venezolana. Una de las metas que nos hemos propuesto en esta batalla. La soberanía alimentaria sustentada en la semilla nacional, en la producción nacional, en el trabajo, en el esfuerzo de los productores, en la articulación de las políticas públicas para ayudar, apoyar, respaldar con todo nuestro esfuerzo, con toda la logística necesaria a los productores de Venezuela. Ahí están los resultados. Están los resultados activando las plantas de la agroindustria venezolana en alianza con sectores productivos privados, con los CPT, los consejos productivos de trabajadores. Tenemos que activar toda la agroindustria. Tenemos que activar toda la economía venezolana. Para un objetivo, el objetivo es la satisfacción de las necesidades de los venezolanos y las venezolanas. Ese es el objetivo central. Por eso es todo este impulso, los 16 motores. Por eso es todo este trabajo. Es la semilla nacional. Castrozoteldo, dime algo. ¿Cómo va todo este proceso de la semilla nacional, de la producción nacional, del ciclo, del cierre de ciclo? Por favor. Gracias, presidente. De verdad que es muy satisfactorio para nosotros estas informaciones que casi toda la semana nos trae el gobernador de Huarico. Este año en el país se produjo semilla de arroz con cinco variedades nuevas de la alianza Vietnam-Venezuela, más cuatro variedades nuevas. Es decir, nueve variedades nuevas de arroz que nos permitieron la suficiente semilla para aproximadamente atender 377 mil hectáreas, presidente. Y cabe destacar que la demanda en el país es alrededor de 320, 326 hectáreas promedio. Es lo que requeriríamos para alcanzar la satisfacción nacional. Igualmente, para maíz, que es la gran meta, se produjo semilla para un promedio de 720 mil hectáreas. Es decir, un millón 80 mil sacos de semilla nacional de las distintas variedades y algunos híbridos, tanto de maíz blanco como maíz amarillo, entre el Estado venezolano y la empresa privada que se ha incorporado a la producción de semilla de estos dos rubros importantes. Lo mismo se hizo con el arroz. Hay producción de empresas nuestras del Estado y producción de empresas nacionales privadas. Bueno, una gran alianza de trabajo productivo que nos hermana en función del objetivo común, el desarrollo de la economía, la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo, la expansión de las fuerzas productivas concretas del campo y de la ciudad, la expansión de las fuerzas productivas, un objetivo central de todo el esfuerzo que estamos haciendo, 2020. Estamos ya en 11 de noviembre. Lo que quedan son seis semanas y media, como la película aquella, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba? Seis semanas y media. Ay, ¿cómo saben ustedes? ¿Ustedes la vieron? ¿Cómo saben que el agua irá es lejos? Nueve semanas y media. Bueno, seis semanas y media para despedir el año 2020. Estoy preparando, como saben ustedes siempre, buenas y bonitas sorpresas y noticias para nuestro pueblo ahora en diciembre. Buenas y bonitas. ya la veremos. Preparando, pensando bien cómo proteger a la familia, cómo hacer feliz a nuestro pueblo. Todo pensando por ustedes, pensando por Venezuela, pensando por nuestro pueblo. Bueno, gobernador, vamos a despedir el pase. Otro mensaje desde Guarico. Guarico, 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 adelante. Sí, presidente, es muy importante que también decirle, para complementar la información, sobre todo aquí en Guarico, con el proceso de semillas, que es al cual ya tenemos semillas producidas aquí para 20.000 hectáreas en este próximo ciclo, que ha sido un esfuerzo de todos los sectores productivos, del pequeño campesino, mediano productor y grandes productor. De tal manera que seguimos asumiendo este compromiso, presidente, y que pueda venir lo que tenga que venir, que nosotros aquí seguimos comprometidos. Este arroz va para las familias tanto guariqueñas y las familias de Venezuela. Va para los módulos, así mismo, bueno, en el compromiso que le hicimos a usted, hoy lo ratifico, que durante todos estos meses de enero vamos a estar inaugurando nuevas empresas para seguir elevando el máximo potencial productivo, presidente. Lo volvimos a hacer. Juntos lo seguiremos haciendo, presidente. Gracias por su confianza, gracias por su esfuerzo y seguiremos nosotros cumpliéndole a Guarico y a Venezuela. Adelante, presidente. Le gusta al gobernador crear consignas, él es el creador Alfred Nazaret Ñañez, él es el creador de producir es vencer. Esta última no me gusta mucho. Lo volvimos a hacer porque recuerda mucho a una fotografía de una dama que le da pava a los presidentes y sale en la foto al lado de los presidentes, uno por uno van cayendo y le dicen a esa dama, no voy a decir el nombre, lo volviste a hacer. El último presidente que cayó fue Vizcaya, lo volviste a hacer. Cuando perdió Trump, sacaron la foto, lo volviste a hacer. No me gusta mucho esa consigna, lo volvimos a hacer. No, no, producir es vencer, es así, producir es vencer. Te felicito, Vázquez, te felicito. Y si vemos nosotros la agroindustria activándose en Huarico, si vemos nosotros la semilla produciendo en tierra fértil del llano venezolano, vámonos al 23 de enero, a la parroquia revolucionaria movilizada, trabajadora del 23 de enero, para que veamos cómo producen la agricultura urbana. El plan Siembra Hortalizas 2020 para la producción urbana, comunal, familiar, 1.600 metros cuadrados para producir pimentón, tomate, entre otros. Allá está nuestra ministra Greicy Barrios con los líderes voceros y voceras de la comunidad del 23 de enero. Adelante, compañera. Adelante, compañera. Gracias por el pase, presidente. Le enviamos un abrazo hermanado en revolución a usted, al ministro Castro Soteldo, a nuestro ministro Juan Laya y a todo el pueblo venezolano que hasta ahora nos está viendo a través de las cámaras de Venezuela de Televisión y a través de las redes sociales. Presidente, estamos hoy en compañía de la comuna, de las organizaciones de base del poder popular, de la juventud del partido, de las brigadas agroproductivas y de la fundación Tres Raíces, quienes han sido responsables de garantizar el impulso productivo de esta escuela agroproductiva que ahora pasa a ser un conuco integral comunitario. ¿Pero por qué un conuco integral comunitario, presidente? Porque como usted lo mencionó, este espacio es la terraza del INSEMETAL mecánico del 23 de enero. Cuenta con 1.600 metros cuadrados donde se ha hecho la siembra de 9.000 plantas de pimentón y de tomate, las cuales tendrán un rendimiento productivo de 30.000 kilogramos de producción que serán distribuidos en 10.000 familias. Pero a su vez, presidente, en este conuco integral cuentan con la producción de patio productivo que tiene aproximadamente 1.000 metros cuadrados de producción donde tienen yuca, musasias, maíz, rubros que han garantizado la resistencia en contra del bloqueo económico y de la guerra económica. A su vez, presidente, es importante mencionarle que acá ellos están desarrollando la cría y levante de 100 lechones que hasta ahora ya no son lechones, mejor dicho, ya son cerdos grandes que encuentran con 75 kilogramos de peso aproximadamente. Y además, presidente, tienen una modalidad de producción de la agricultura urbana como son las casas de cultivo donde cuentan con una capacidad productiva cada una de 3.500 plántulas. Con esto, presidente, para nosotros es importante mencionarle que el Ministerio de Agricultura Urbana ha venido haciendo un acompañamiento asesoría técnica a través de la Fundación Seara donde se ha garantizado que nosotros podamos desarrollar la ejecución de nuestro plan estratégico producir es vencer. usted ya hacía mención del lema y nosotros por supuesto contentos de que el gobernador del Estado Huarico y de que todos los gobernadores y autoridades y responsables de la política pública del país y el poder popular pueda decir con fuerza que producir es vencer. Yo pido permiso respetuosamente para quitarme el tapabocas porque me está quitando un poco el aire. Entonces, le continúo diciendo, presidente, conversadito como usted dice, este conuco integral comunitario ha garantizado la producción de diferentes rubros donde se ha hecho la distribución en punto y círculo a través de la comuna, a través de las organizaciones de base y nos ha permitido a nosotros ejecutar nuestros programas productivos. Por eso, es importante mencionarle que se está desarrollando desde acá el programa productivo Proteína para la Familia a través de la cría de los cerdos, el programa Semillas Soberanas a través de la producción de semillas y de plántulas y también el programa Agrosoportes para la vida porque desde acá, desde el INSE se están produciendo las herramientas para la actividad productiva. Adelante, presidente. Correcto, muy buena explicación, ministra, compañera. Excelente. Respira un rato, toma aire. Mira que esta lucha es larga, que hay que eligerar la carga. Como decía Lee Primera, que la misa de domingo con pueblo libre es mejor. El canto de Lee se escucha en todo el 23 de enero. Se escucha en los barrios. Ahora, lo importante de esto es saber cómo se hizo. ¿Quién de la comunidad? Por aquí me dice que está Mariana Machado, que está Ramón también, Ramón Tobar. ¿Quién de la comunidad nos puede explicar a toda Venezuela cómo es posible este milagro de la agricultura urbana, de la agricultura en la ciudad? Por favor, vamos a escuchar el milagro. ¿Quién nos lo puede explicar? Acá estamos con el presidente del INSE, Wilke Más Ángel, y también estamos con Otaiza, quien es vocero de la Fundación Tierraíces y ha sido parte del equipo que ha impulsado esta actividad productiva. Así que vamos a escuchar a Otaiza. Qué honor, presidente, esta tarde tener esta conversación con usted. En verdad, mire, desde aquí en la gloriosa parroquia 23 de enero, productiva y combativa, ¿oyó? ¿Cómo nace esta experiencia? En la necesidad imperiosa de poder dar una respuesta sólida, sólida contra el bloqueo, contra toda esa situación y darle ese respaldo a nuestro pueblo. Nosotros desde aquí, desde conglomerado, el Poder Popular, en alianza estratégica con las instituciones como el INSE, el Ministerio de Agricultura Urbana, hemos siempre decidido que la agricultura urbana, desde aquí, desde el territorio, desde el territorio, corazón del 23 de enero, debe dar esa respuesta para nuestro punto y círculo, para nuestra comuna, para nuestro consejo comunal, para la respuesta a la madre, a la madre que en un momento determinado tiene que bajar al mercado y enfrentarse a precios exorbitantes. Nosotros no permitimos eso desde aquí, desde la Fundación Tres Raíces, nosotros decidimos que sembrar, sembrar nuestro tomate, sembrar nuestros pimentones, y así la distribución equitativa de entre nuestro punto y círculo es una respuesta solidaria, que esa es una de las participaciones que hizo el Poder Popular para entrelazar entre ambos esta respuesta. Adelante, presidente. Claro, pero mi pregunta es la siguiente, yo necesito que ustedes escuchen bien, ustedes son jóvenes, tienen que aprender a escuchar cuando uno habla, cuando habla también el pueblo, escuchar, es uno de los temas que más le dedico tiempo yo en mi vida, aprender a escuchar y enseñar a los ministros, a las ministras, a los funcionarios, a los jefes y líderes a escuchar. Se lo decía hoy en una conversación con un compañero, uno de los líderes de la revolución, tenemos que aprender a escuchar al pueblo, tenemos que aprender a escuchar la realidad. Se lo decía a otra lidereza, tienen que cambiar el método de gobierno, no que los problemas lleguen a ustedes porque como hay tantas alcabalas no llegan, hay que salir a buscar nosotros los problemas en la calle junto al pueblo, hay que aprender a escuchar al pueblo, hay que aprender a escuchar muchachos, muchachas. Todo esto surge porque le hice una preguntita nada más y yo necesito no que me tiran un discurso ideológico, un discurso de barricada, necesito que me digan una sola respuesta, ¿cómo fue posible ese sembradío urbano en el 23 de enero? ¿Quién lo hizo? ¿Cuáles fueron las manos? ¿Dónde están las manos que sembraron eso? ¿Dónde están las voces del hombre de a pie, de la mujer de a pie? ¿Fue un milagro o no fue un milagro? ¿Lo hizo el pueblo o no lo hizo el pueblo? Una pequeña pregunta que hice. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Así es, presidente. Y son ellos, las brigadas agroproductivas, y aquí tenemos a la compañera a la que usted estaba llamando en principio, quien nos va a contar también cómo ha sido el inicio y arranque de esta experiencia productiva, porque fue a través de ellos mismos, a través de la organización del Poder Popular, a través de la organización de las brigadas, que inició esta experiencia y que hoy podemos ver los resultados, porque ya esta experiencia está puntico de iniciar su proceso de cosecha. Así que adelante, compañera. Buenas tardes. Se nace a través de la necesidad que teníamos nosotros como pueblo en formar a nuestros jóvenes, en ponerlos en hacer y en formarlos y no tenerlos en lugares ocios y tenerlos a la vanguardia. Presidente, disculpe que estoy algo nerviosa, me atacan los nervios de punta que se puede notar, pero bueno, aquí tengo un grupo de jóvenes porque soy la encargada o la coordinadora de nuestra brigada juvenil, Jelke Vázquez, en donde teníamos esa necesidad, veíamos a los chicos que no hacían nada, todo el día en la calle, entonces bueno, ¿por qué no tomar esa iniciativa de llevar a esos chamos a llamarlos a conciencia, a formarlos y que más que ahorita con la siembra, con la recreación, el deporte, esa es nuestra necesidad, que sentimos como pueblo en llamar a esa juventud a que se forme. Adelante, presidente, si tiene otra pregunta que desea hacernos, estamos aquí escuchándolos muy atentos y por supuesto escuchando todas sus orientaciones. estoy muy feliz de haber escuchado a Mariana, nervios de acero Mariana, fíjate, hay que saber el proceso porque fíjense, ministra Greicy, Otaiza, Mariana, Ramón, Wickelman, todos los que están allí, fíjense ustedes, esta oportunidad, estas jornadas, que nos ven por televisión, nos escuchan por radio, nos ven por redes sociales, a esta hora nos están viendo miles de personas, miles, miles, en todo el mundo, por las redes sociales y es un esfuerzo comunicacional para gobernar junto al pueblo, de cara al pueblo y enseñarle al que te está escuchando en un barrio, en Guanare, en Acarigua, en Barquisimeto, en Cumaná, en Puerto de la Cruz, en Barcelona, en Puerto Ordaz, en Petare, enseñarles cómo fue el proceso, no sólo enseñarles el resultado, muy bien, el resultado, mire, aquí están el tomate, el pigmentón, 1.600 metros, muy bien, pero cómo es el proceso, también es muy importante conocerlo, el proceso, cómo organizaron a la juventud que estaba en ocio, cómo consiguieron las plántulas, cómo consiguieron los insumos, de qué hora, qué hora trabajaban, qué día trabajaban, cómo se convocaban, eso es el poder popular, y nosotros tenemos, muchachos, muchachos, ustedes que están jóvenes, que darle la voz y que el pueblo vea el rostro de la verdad de Venezuela, yo me alegro cuando escucho a los líderes y a las lideresas, estamos en este tiempo de pandemia y hemos tenido que implementar estos mecanismos de videoconferencia, de pases, porque yo soy feliz cuando voy ahí al sitio, pero bueno, por medidas de bioseguridad no puedo estar en todos estos sitios, mientras pase la pandemia tenemos que extremar el cuidado de las medidas de seguridad para la salud y para la vida, pero soy muy feliz cuando pongo el rostro y la voz del pueblo protagonista de la revolución bolivariana, sembrando, cultivando, trabajando, haciendo este milagro que es el resurgir económico de Venezuela. Bueno, adelante, les doy el pase, hagan el milagro ustedes, expliquen bien todo, adelante. Expliquen bien todo, adelante. Gracias, presidente. Mira, yo le voy a dar nuevamente el pase a Otaiza, porque Otaiza tiene la responsabilidad fundamental en este espacio de acompañar el proceso de cosecha que va a iniciar y usted decía, están mostrando los resultados y de verdad para nosotros significa bastante en este momento mostrar los resultados de una actividad que inició de la nada, con la proyección precisamente de garantizar que estos techos fuesen productivos, que el patio fuese productivo, que la casa de cultivo fuese productivo, que tuviesen sus cerdos y lo pudieran criar y levantar y ha sido desde la iniciativa, desde la creatividad, desde la motivación de cada uno de los jóvenes que han participado en este espacio. Por eso, Otaiza, le va a responder esa pregunta que usted hizo de cómo se fue haciendo el paso a paso, cómo fue que inició esta actividad productiva, además de lo que ya comentaron, lo que ya comentó Mariana, pero que usted todavía nos sigue haciendo la pregunta y que para nosotros es importante responderle y que todo el pueblo venezolano, así como usted lo menciona, conozca la experiencia y sepa lo bonito que ha sido poder producir nuestros propios alimentos y garantizar el autoabastecimiento comunal. Presidente, permiso para quitarme el tapabocas un momento para poder hablar con mejor libertad. Bueno, sin tecnicismo, señor presidente, conversandito como usted dice, ¿verdad? Dentro de la premura, nosotros nos organizamos avanzando en ciclos pequeños, pues en sembrar, cosechar, distribuir en nuestro pueblo y avanzando hacia el tema. Cuando hablamos de eso, nosotros hemos avanzado con el tema de los maestros pueblos. Los maestros pueblos del INSEE nos han ayudado mucho con el tema de fertilizantes, con el tema de la plantulación y las extracciones de semillas, de propias tomates y pimentones que se cosechan dentro del mismo espacio para hacer la reclasificación de semillas y para poder borrer a germinar nuestras plántulas con el asesoramiento de los maestros pueblos. A su vez, la capacidad técnica que tiene el Ministerio de Agricultura Urbana y esos acompañamientos. ¿Qué se hace? Todo el poder popular de esta zona, la Comuna Fe Socialista, lo que son los clubes de abuelas y las brigadas juveniles se abocan al trabajo a diario. ¿Cómo hacemos el trabajo a diario? El trabajo a diario comienza muy temprano aquí en los espacios del INSEE metalmecánico. A las 8 de la mañana se presentan todos, todo el mundo hace lo que es sus funciones, se alimentan los cerdos, se hace complemento, suplemento del alimento del cerdo, se hace todo lo que son el trabajo manual dentro del espacio. Luego se hace la desinfección dentro del mismo con el apoyo técnico como le dije de los compañeros de las instituciones que a su vez ese conocimiento va transmitido hacia nuestros jóvenes. Repartimos el trabajo en áreas productivas y como le explicaba señor presidente la comercialización de estos rulos se hacen directamente en la comuna, en nuestra comunidad y con la reinversión social seguimos financiando nuestro proyecto, un proyecto que es posible, presidente, un proyecto que sencillamente hay que ponerle las manos a la siembra y que la comunidad organizada como es la comunidad organizada el 23 de enero esté ampliamente servicio al puesto de la producción como es aquí. Un ejemplo zamorano, un ejemplo bolivariano aquí en el espacio. Adelante presidente. Muy bien, un ejemplo zamorano, la unión cívico-militar, el poder popular, la milicia, los consejos comunales, la juventud, todos unidos, bueno, a multiplicar, ministras, compañeros, compañeras, a multiplicar el poder popular, a multiplicar la agricultura urbana, periurbana, comunal, a multiplicar la producción, fuerzas productivas inherentes al poder comunal a desatarse, a desarrollarse por la única vía que hay, el trabajo, la disciplina, la planificación, el esfuerzo colectivo, es la única vía, el trabajo, el sacrificio permanente, la lucha, la conciencia y el compromiso, los felicito pues, hasta la victoria siempre, 23 de enero, avanzar y vencer, los felicito, muy bien, muy bien muchachas, muchachos, porque ustedes vean esta juventud que se levanta, que se levanta, miércoles productivo hoy, 11 de noviembre ya, dentro de unos días, cumplo año, espero sus regalos, el 23 de noviembre, este hoy cumpleaños, no tienen excusa, espero sus regalos, en pandemia, pero espero sus regalos, bueno, vámonos directo a Portuguesa, recibir un regalo del gobernador, Rafael Calles, para que ustedes vean como, Venezuela adentro, campo adentro, pueblo adentro, vamos produciendo, allá en la unidad de producción socialista, finca Normandías, en el caserío Las Cocuizas, carretera nacional Troncal 5, allá, parroquia Guanare, 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 adelante, gobernador. Saludos a todo el pueblo de Portuguesa, y de Venezuela, acá nos encontramos en el municipio Guanare, en la finca Normandía, en compañía, de el encargado de esta finca, como es el señor Atilio Bastida, y el administrador de la finca, como es el compatriota Pablo Pacheco. Aquí estamos, en una finca, de una superficie, de aproximadamente 2.000 hectáreas, es una unidad de producción, que a través de la ONA, a través de su gobierno, fue entregada al gobierno regional, bajo una administración especial, y nosotros aquí hemos continuado, para lo cual fue creada, esta importante unidad de producción, esta unidad de producción, fue creada para, hacer genética, para tener animales de alta genética, como es el Brahman Gris, principalmente, esa es la raza, que predomina, por supuesto, en esta finca, así que esta es una finca, de producción de genética, producción de leche, y producción también, de ganado comercial, es importante señalar, que tenemos más de 1.000 animales, en esta finca, en su mayoría, más del 80%, animales puros, Brahman Gris, los cuales, entre otras cosas, hacemos, inseminación artificial, hacemos trasplante de embrión, y hacemos cruces también, entre el Brahman, sobre todo la vaca, la novilla Brahman, y el Holten, el Holten, por supuesto, a través de las pajuelas, a través de la inseminación, y logramos obtener, un animal, que se denomina, el F1, que es el F1, bueno, un animal resistente, pero que además, produce leche, como ya lo decía también, esta es una finca, que produce leche, tenemos más de 52, animales, en este momento, 52 vacas en Gordeño, donde producimos, más de 400 litros, de leche, así que esta es una finca, doble propósito, produce leche, y produce carne, diríamos, triple propósito, porque también produce genética, una finca, bueno, que esta unidad de producción, hemos logrado, entre otras cosas, bueno, combinar, el animal resistente, como es ese Brahman, con el Holten, extraordinario animal, como también tenemos, toros puros, que lo van a ver, por supuesto, a través, de nuestras cámaras, así que esto es una finca, que la estamos, trabajando, administrando, para producir alimentos, para el pueblo, y para mejorar, la genética también, así que vamos a dejar también, que nuestro ingeniero, Pablo Pacheco, también nos comente, sobre esta unidad de producción, que tenemos acá, en el estado portugués, Saludos, Presidente, gracias, Gobernador, de acá, de Normandía, municipio de Guanare, estamos pues, trabajando, con equipo, de la gobernación del estado, equipo de técnicos, veterinarios, ingenieros en producción animal, trabajando, para llevar adelante, este plan genético, para lo cual fue concebida, esta finca, esta unidad de producción, además, del plan genético, de lo que es, el trasplante de embriones, y lo que es, la inseminación artificial, también tenemos, garado comercial, un ganado, que viene, a representar, una, atractiva oferta, para los productores, nacionales, ¿por qué? porque acá producimos genética, un animal de buena resistencia, que puede, en estos momentos, ayudar, pues, al productor nacional, a mejorar sus rebaños. Así es, Presidente, aquí estamos produciendo, haciendo el trabajo necesario, con nuestros campesinos, con nuestros productores, unidos, unidos, como usted nos los ha, encomendado, así que cuente usted, querido Presidente, con que aquí en Portuguesa, estamos produciendo, porque vamos a vencer, porque producir, es vencer, Dios bendiga, Dios me lo bendiga, Presidente, Dios bendiga, al pueblo de Venezuela. Saludos, Presidente, saludos, así sea, para que ustedes vean, esta finca, debe saber, por qué la ONU, se la da, a, los trabajadores, a la gobernación, y se transforma, en una empresa socialista, porque era una finca, de un narcotraficante, famoso narcotraficante, con lazos, con el narcotráfico, colombiano, y, de acuerdo a nuestra ley, se, procedió, a tomar, los bienes, legalmente, de este narcotraficante, y bueno, tenían, grandes inversiones, y todas, esas inversiones, pasaron a ser, empresas socialistas, empresas, del pueblo, todo lo que se le quita, a los narcotraficantes, pasan, al pueblo de Venezuela, a través, del socialismo, y esta tremenda, fíjense ustedes, como la hemos ido fortaleciendo, hay que mostrar, siempre, la verdad, ahí está, para mejorar la genética, para producir animales resistentes, y que produzcan, bastante leche, además, y para avanzar, en todo lo que tiene que ser, la Venezuela potencia ganadera, escuchen bien, este concepto, Venezuela potencia ganadera, lo lograremos, lo lograremos, vámonos inmediatamente ahí, vecinos, Barinas, el llano Barineja, ya está Argenis, Chávez Frías, en el kilómetro 36, de Pajales, en la parroquia Manuel Palacio Fajardo, en el municipio Rojas, en la unidad de producción, centro genético, La Laguna, para que ustedes vean, el trabajo empeñado, en que estamos, producir y vencer, Argenis, Chávez, Frías, Barinas, adelante. Saludos, presidente Nicolás Maduro, estamos en el municipio Rojas, del estado Barinas, en la unidad de producción, La Laguna, acompañado estoy, del comandante, de la Sodi Barinas, el general de división, Eliezer Meléndez, además, el alcalde, del municipio Rojas, Jorge Salcedo, el director regional, del ministerio de agricultura, y tierras, Armando Arraez, y el productor, Yerlis, José Mora, el amigo Mora, ha venido, en esta unidad, de producción, adelantando, mejoramiento genético, de dos formas, de implante, de embriones, y de inseminación, artificial, algo que no solamente, favorece, a esta unidad, de producción, sino que favorece, a pequeños, medianos, y hasta grandes productores, no solamente, de la zona, del estado, sino, de otras partes, del país, aquí, presidente, se producen, aproximadamente, 500 toneladas, de carne, al año, con la modalidad, de confinamiento, lo que llamamos, ganado, tabulado, y puede observar, usted, estos hermosos, ejemplares, de Brahman, que sirven, para ese mejoramiento, genético, yo quisiera, que el amigo, Yerlis, José Mora, nos dé, a todos nosotros, al país entero, algunos detalles, de lo que ha sido, el arduo trabajo, acompañado, desde luego, de instituciones, del gobierno nacional, de la banca pública, el banco de Venezuela, de instituciones, del ministerio, de agricultura, y tierra, que han hecho posible, el avance, para el mejoramiento, genético, para garantizar, una mejor, y mayor producción, de carne, y leche, en nuestro estado, y desde luego, favorece, la producción nacional, amigo Mora. Saludos, presidente, nosotros estamos, en el proyecto, del plan de reimpulso, del centro, de reproducción, y mejoramiento genético, bovino, aquí en el estado, de Varina, nosotros venimos, haciendo un trabajo, de mejoramiento genético, por transferencia, de embriones, inseminación artificial, para mejorar, y superar, la cantidad, de rebaño, que necesitamos, aquí en el estado, para satisfacer, las necesidades, de nuestro país, y también pasar, a seguir, en el proyecto, de exportación, de carne, estamos cumpliendo, con todos los protocolos, sanitarios, libres, de fiebre actosa, libres, de brucelosis, libres, de tuberculosis, llevamos, todas las medidas sanitarias, en esta unidad, de producción, le estamos transmitiendo, esto, a los productores, también, pequeños, a los medianos, y grandes productores, para que sigamos, en este plan, tan bonito, que está haciendo, usted presidente, para que, lleguemos, a mejor término, en este sentido, de producción. Gracias, amigo Mora, bueno, presidente, es un pequeño productor, mediano productor, diría yo, de aquí, de nuestro estado, varina, que se ha empeñado, en mejorar, su genética, en aumentar, la producción, presidente, vaya nuestro saludo, entonces, desde la tierra, del gigante, Hugo Chávez, Fría, y, con el convencimiento, que tenemos, de que juntos, todo es posible, y que producir, es vencer, y nosotros, venceremos, adelante, presidente. Gracias, Argeni, saludo, a todo el pueblo, de Varina, a los productores, de Varina, a doña Elena, mi saludo, al maestro, Hugo de los Reyes, Chávez, el Raúl de los Llanos, a todos, mi saludo, cariñoso, afectuosos, solidarios, es muy importante, continuar, en todos nuestros esfuerzos, con todo el apoyo, de los veterinarios, Castro Sotelo, para mantener, todo nuestro rebaño, 100% libre de todo, 100% sano, el rebaño, venezolano, 100%, y además, seguir avanzando, en la Venezuela, potencia ganadera, objetivo supremo, del Plan de la Patria, 2025, avancemos, avancemos, cabalguemos, trabajemos, así es, y así como estamos, produciendo carne, leche, vámonos a Valencia, para que ustedes vean, como a través del Plan Proteico Nacional de Pesca, y de la Acuicultura, nosotros podemos avanzar, en toda la proteína, que viene del pescado, el Plan de Pesca, aquí está el Ministro, ya él va a dar cifras concretas, del avance, en todos los proyectos, pero vámonos primero a Valencia, para que ustedes vean, allá en la zona industrial sur, Galpón 3 y 4, en el municipio de Valencia, allá está nuestro alcalde, Alejandro Marvez, adelante Valencia. Saludos, mi presidente, desde aquí, desde la zona industrial del Estado Carabobo, en el municipio de Valencia, aquí nos encontramos, bueno, en esta planta importantísima, nos acompaña el compañero Roque Hernández, gerente de Corpesca, nuestro gerente general de la planta camada, Arturo Páez, nuestro secretario de Economía, de la Gobernación del Estado Carabobo, de nuestro gobernador Rafael Lacaba, Douglas Torren, bueno, demostrando ese apoyo, que usted nos ha permitido a nosotros dar, a través de esas líneas claras, de desarrollo económico, con la empresa privada, tanto al gobernador, como a la alcaldía, y aquí estamos, pues, brindándole ese apoyo, junto a las instituciones, que usted dirige, y lo dejo, con el compañero Roque Hernández. Presidente, saludos, nos encontramos, en la bella ciudad de Valencia, MinPesca dice presente, en esta bella ciudad, gracias al gobernador Rafael Lacaba, aquí nos encontramos, en la empresa camada, una de las tantas empresas, en alianza estratégica, con el Ministerio de Pesca, para garantizar, a su vez, el complemento, de las 23 mil toneladas, que ya el Ministerio de Pesca, ha distribuido a nivel nacional, esto viene a garantizar, sobre la vea de la sardina, y garantizarle al pueblo venezolano, que siga sumando, que sigan comiendo pescado, de esta forma de conserva, otra forma, de comer pescado, a su vez, aquí nos encontramos, con el compañero Arturo Páez, que es el gerente, de la planta camada, que va a dar los números técnicos, para, para que ustedes lo conozcan, a nivel nacional. Saludos, presidente, y bueno, efectivamente, representación escamada, es una compañía, que tiene, 15 años, proveyendo, proteína pesquera, a nuestro país, el objetivo, que tenemos, es, que nosotros, podamos llegar, cada día más, a las diferentes misiones, no solamente, en el estado de Carabobo, sino a nivel nacional. Bueno, mi presidente, desde aquí, desde esta zona industrial, todo el apoyo, es usted, todo el apoyo, desde este estado, de nuestro gobernador, de la alcaldía, de todo este equipo de trabajo, de esta empresa privada, que produce más de 60 mil cajas de sardinas, para nuestro pueblo, cuente con este apoyo, cuente con nosotros, siga para adelante, no se rinda, adelante, presidente. Así andamos, para adelante, perseverando, en el trabajo, en la disciplina, en el esfuerzo, en el plan de la patria, 2025, perseverante, allí, rum, 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 permanente, fíjense ustedes, ¿cómo va funcionando, este plan de sardinas? ¿Cómo va funcionando, el plan de proteína, de pesca? Juan Laya, por favor. Gracias, presidente. Podemos decir, que esta planta, es una de las 37 plantas, procesadoras, de sardinas, a nivel nacional. Esta, es atípica, porque es una planta, que está en el centro, del país, y trasladamos la sardina, desde los estados, Sucre, y Nueva Esparta. Estas plantas nos ayudan, a empacar, en las bolsas CLAP, esa sardina necesaria, esa proteína necesaria, para aumentar, la cantidad de proteínas, que tenemos, en nuestra, en el Ministerio de Alimentación, a través, de la metodología CLAP. Podemos decir, presidente, también, que llevamos, 23 mil toneladas, de distribución, de sardinas, nunca antes vista, en el Ministerio de Pesca. Ya hemos aumentado, un 400%, a diferencia, del año pasado, y también podemos decir, presidente, que llevamos, en total, 35 mil, 617 toneladas, de producción, total, de sardinas, y de esas, 35 mil, 23 mil, hemos nosotros, a través del Ministerio de Pesca, distribuido, con, juntamente, con el Ministro Tellería, y los compañeros de CUPAL, hemos abarcado, una totalidad, importante, de esas comunidades, que si comen pescado, por eso, que nuestro, eslogan, y nuestro tema es, yo si como pescado, presidente. Come pescado, yo también como pescado, así que el plan, va avanzando, como va la articulación, con los movimientos, de pescadores, pescadoras, el consejo de pescadores, el apoyo a ellos, como, como marcha, Laya, por favor. Así es, presidente, bueno, nosotros tenemos, nuestra organización popular, se llaman, los consejos de pescadores, y pescadoras, acuicultores, y acuicultoras. 917 consejos de pescadores, y acuicultores, hemos lanzado, presidente, el registro nacional, para que, poder tener, la totalidad, de pescadores, y acuicultores, dentro de un solo sistema, un sistema integral, para que todos puedan, incluirse, y poder ayudar, al ministerio, de petróleo, a los compañeros de PDVSA, también ayudar, a la, cuál es el número necesario, que necesitamos, de gasolina, para nuestros pescadores, y pescadoras. En la actualidad, ya los tenemos, estamos cargando, a los pescadores, por todo el país, desde todos nuestros 23 estados, y, a final de año, vamos a tener un número, para nosotros, poder garantizarle, toda la gasolina, a todos nuestros pescadores, y pescadoras. Garantizarle, todo el apoyo, logístico, para que salgan, a la faena, pescadores, y pescadoras, a la mar, al río, a fondo, a trabajar, a producir. Nuestro objetivo, es Venezuela, es nuestro pueblo, los CLAP, fortalecer el CLAP, proteico, con el esfuerzo, del Ministerio de Agricultura, y Tierra, con el esfuerzo, del Ministerio de Alimentación, Mayor General Tellería, con el esfuerzo, del Ministerio de Agricultura, Urbana, con el esfuerzo, del Ministerio de Pesca, con el esfuerzo, de toda Venezuela, articulados, unidos, y articulados, para producir, para Venezuela, para nuestro pueblo, por eso, tiene tanta fuerza, los CLAP, y debemos mejorarlos, a veces, el CLAP, queda afectado, bueno, porque, la guerra es brutal, desde el imperio estadounidense, y hemos mantenido, en resistencia, los 7 millones, de familias, atendidas por los CLAP, pero ustedes tienen que garantizarme, Castro Sotel, Dolea, Altellería, Laya, ustedes me tienen que garantizar, la mejoría, del número de productos, de la calidad de productos, y del plan proteico, tanto de carne, como de pescado, para el pueblo, ustedes me lo garantizan, con su propia vida, uniendo esfuerzo, uniendo trabajo, uniendo sectores productivos, es por la patria, compañero, es por nuestro pueblo, es por el futuro, yo lo pido, por nuestra patria, lo pido, por nuestro pueblo, lo pido, por la victoria, que se merecen, las mujeres humildes, que administran el mercado, cuando les llega a la casa, lo pido, por la mujer humilde, por la abuela, por la madre, lo pido, por la familia, por la dignidad de Venezuela, es por la dignidad de Venezuela, Venezuela, está escribiendo, una página gloriosa, para la historia, de la resistencia, de América Latina, y el Caribe, en este proceso, de liberación, del siglo XXI, proceso de liberación, que estamos viviendo, del siglo XXI, y nuestros ejércitos, son las manos, que producen el alimento, nuestra batalla, los CLAP, vencer a través, de los CLAP, vencer, producir, es vencer, bueno, para adelante, Celaya, para adelante, vámonos entonces, Apure, para que ustedes vean, la producción, del maíz amarillo, para que el maíz, llegue al pueblo, allá está, el compañero, Ramón Carrizales, acompañado, de Gerson Vizcaíno, alcalde de Viruaca, desde Viruaca, Viruaca, en Las Chaguas, adelante, Apure, Un saludo, presidente, desde Apure, unidad de producción, El Combate, asignada, al municipio, Viruaca, aquí, estamos cosechando, semilla, de maíz amarillo, nosotros, en los últimos años, esta es la tercera, cosecha, que nosotros, realizamos, de semilla, hemos logrado, producir, la semilla, para sembrar, el maíz amarillo, que requerimos, para nuestra planta, productora de alimentos, y para la planta, productora de harina, para consumo humano, es decir, estamos gestionando, toda la cadena, desde la semilla, hasta la harina, y hasta el alimento, concentrado, esta es parte, de la pura potencia, de la Venezuela potencia, la Venezuela productiva, que es indispensable, rescatar, es muy importante, rescatar la Venezuela productiva, aquí está, pues nuestro alcalde, Gerson Vizcaíno. Saludos, presidente, informarle, que en esta unidad, de producción, unidad de producción, socialista, fue entregada, hace tres años, a la alcaldía, del municipio de Viruaca, y hemos destinado, esta unidad de producción, para la producción, de semilla, de maíz, este es el tercer año, consecutivo, este año, estamos cosechando, 60 hectáreas, que nos van a servir, cerca de 240 mil kilos, para el próximo ciclo, nosotros sembrar, en Apure, 12 mil hectáreas, esta es una meta, que nos habíamos planteado, de conjunto con el gobernador, y esto garantiza, realmente, presidente, la soberanía alimentaria, en nuestro país, con esta producción, de esta semilla, nosotros le estamos ahorrando, al estado venezolano, cerca de un millón de dólares, en importación, que se hacía antes, ahora la estamos produciendo, en nuestro país, la estamos produciendo, en nuestras unidades de producción, para la producción, de nuestros municipios, y de nuestros agricultores, en el estado Apure. Bueno, este es un producto, del trabajo, de todos los niveles, de gobierno, el gobierno comunal, el gobierno municipal, el gobierno regional, el gobierno nacional, todos, involucrados, en buscar, la soberanía alimentaria, producir, los alimentos, que consumimos. Así es, muchas gracias, Carrizales, y Vizcaíno, desde allá de Viruaca, en Achaguas, ¿no? Cultivando patria, así es, como es el nombre del programa, excelente programa, que hace Castro Soteldo, excelente, de verdad, viajando por el país, mostrando, y estimulando a la vez, la cultura productiva, del alimento venezolano, en el campo venezolano, hay que estimular esa cultura. Nuestro comandante Chávez, empezó ese proceso, de rescate del campo, estaba en el campo, estaba destruido totalmente, hace 20 años, y se fue levantando, lentamente, no es fácil, superar 100 años de abandono, 100 años de abandono, del campo venezolano, sustituido por el chorro petrolero, de la economía rentística, dependiente petrolera, no es fácil, pero hemos transitado ese camino, no exento de errores, errores, de dificultades, de problemas, no, no está exento de errores, que hemos cometido, de dificultades, que hemos tenido, de problemas, por superar, pero vamos perseverando, en el camino, de la producción, en la tierra, en el campo, de la pesca, en el mar, en el río, de la acuicultura, articulando el esfuerzo, tiene que ser muy articulado, como decía, el gobernador, Ramón Carrizales, articulado, el gobierno nacional, con todo su poder, y su potencia, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, pero sobre todo, articulado, con el productor, de base, pequeño, mediano, grande, con todos los campesinos, campesinas y productores, del campo, todos, a todos, les digo, los recursos, los he aprobado, para la compra, de la cosecha, le digo al ministro, que informe, a detalle, de esos recursos, que ha aprobado, para la compra, de la cosecha, están los recursos, garantizados, y nosotros, vamos a seguir, por el camino, de la producción, del maíz, de la papa, del arroz, de la carne, de la leche, del pescado, del clac, del pueblo, ese es nuestro camino, se los aseguro, con amor, porque a nosotros, nos mueve el amor, por nuestra, amada patria, nos mueve el amor, por la familia venezolana, si, por la familia venezolana, a familia venezolana, aquí tienen ustedes, un gobierno revolucionario, un presidente revolucionario, perseverando, miércoles, 11 de noviembre, ah, hoy es miércoles, estamos miércoles, bueno, viene el programa, con el mazo dando, me dijo Diosdado, que lo que trae, es sorpresa, pero de la buena, van a disfrutar, el programa, se los recomiendo, hoy especialmente, Venezuela, producir, es vencer, y estamos venciendo, hasta la victoria, siempre, hasta la próxima, venceremos, gracias, buenas noches, la actividad, del presidente, de la república, miércoles productivo, ya vinculado, exactamente, a la agroindustria, a la gran misión, agrovenezuela, hoy ha realizado, cinco contactos, al interior del país, para mostrar, los detalles, el avance, en diferentes materias, sobre todo, ha prometido, grandes inversiones, para el mes, de diciembre, y será de la mejor manera, dicho, quedan seis semanas y medias, y deben ser las mejores, de este difícil año.